Antes de comenzar el video, quiero recomendarte la plataforma MasterBets365 en la cual podrás apostar y jugar por tu equipo favorito o en este caso pues en Copa Libertadores con Barcelona o en Sudamericana por Liga de Quito e Independiente El link te lo dejo aquí con un 25% en tu primer registro Vamos a jugar el de Copa Libertadores, el cotejo de vuelta entre Barcelona con Vélez Arfield que juegan este 21 de Julio Vamos a apostarle a que gana Barcelona Unos 20 dolaritos Mira dice que gano 41 si gana Barcelona Entonces pongámosle realizar apuesta Entonces mira, así de fácil y sencillo es jugar con MasterBets 365 y ganar dinero Antes de comenzar el video, mira lo que dijo el jugador Joao Rojas Lo que pasó pues, hace algunos meses atrás que se fue la luz en el Camerino del Bombillo Santiago Escoto sería nuevo refuerzo de Liga de Quito El uruguayo está cerca de firmar con el cuadro capitalino El cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Quito quiere reforzar su plantilla para la segunda etapa de la Liga Pro y desde Uruguay anuncian que estaría cerca de cerrar un nuevo fichaje Según informó el periodista César Merlo, el jugador uruguayo Santiago Escoto se vestiría de blanco ya que se habría llegado a un acuerdo con Ontevideo City Torque para la compra de un porcentaje del pase Sin embargo, restan algunos detalles que finiquitar en cuanto al contrato del jugador que en los próximos días podría ser anunciado de manera oficial Arrancó con goles y una asistencia en la pretemporada Felipe Caicedo y su excelente racha con la Lazio El delantero ecuatoriano, Felipe Caicedo, marcó un doblete y dio una asistencia en la contundente victoria de la Lazio 10x0 sobre el Top 11 Radio Club de la segunda división italiana En encuentro amistoso disputado este sábado como parte de la pretemporada Caicedo, que entre semanas se pronunció sobre un posible interés del Inter, marcó de penal a los 63 minutos Asistió a Luis Alberto a los 72 y marcó en dos tiempos a los 84 El atacante que ingresó al segundo tiempo comienza así a ganar confianza bajo el mando del nuevo entrenador Mauricio Sarri, quien reemplaza a Simón Inciagi Richard Carapaz agrada su leyenda en el podio del Tour de Francia Pogapar se proclamó bicampeón Richard Carapaz y Neos agrandó su leyenda en el ciclismo ecuatoriano e internacional al consolidar este domingo la tercera posición en el Tour de Francia tras completar la última etapa con final en París mientras que el esloveno Tajepo Gakar se convirtió en bicampeón Carapaz concreta un histórico podio en la prestigiosa prueba francesa primer ecuatoriano en lograrlo y completa una actuación memorable en las grandes vueltas después de ganar el Giro de Italia 2019 y ser subcampeón en la Vuelta a España 2020 El ecuatoriano es el vigésimo corredor en el mundo que consigue un puesto en el podio en las tres máximas pruebas del ciclismo Me gusta si no agradecerte y que sepas que está todo Ecuador y toda Latinoamérica del otro lado escuchándote así que millón de gracias y felicitaciones La verdad que emocionado al final el estar aquí significa mucho para mí como deportista y sobre todo el haber compartido un podio tan bonito y también tan luchado Lo he logrado con mucho sacrificio, mucha constancia entonces significa eso, el sacrificio, el esfuerzo, las ganas sobre todo del lugar de donde yo vengo es algo que nadie lo creería así que disfruto muchísimo porque me ha costado mucho, muchos años, mucho sacrificio y la verdad que ser parte de un grupo selecto creo que nada más me queda que decir disfrutar Sumó sus primeros minutos con el Grasshopper, Leonardo Campana y su nueva etapa en la Liga de Suiza El delantero ecuatoriano Leonardo Campana registró este sábado sus primeros minutos con el Grasshopper en la derrota 3x2 ante el Thun en partido amistoso de pretemporada de clubes suizos Campana que fue anunciado el viernes como nuevo jugador del popular equipo participó en dos ocasiones ofensivas aunque no lo logró anotar en el área de acuerdo a lo que detalló el Grasshopper El ecuatoriano cedido una temporada a préstamo con el Wolverhampton encara una nueva oportunidad para adaptarse al fútbol europeo tras actuar la campaña anterior en el Famalicado de Portugal Sigue su camino para la Serie A, el Nacional se mantiene segundo en la Serie B Primero, Cumbaya con 44 puntos más 9 de gol diferencia Segundo, el Nacional 40 puntos y 10 de gol diferencia Tercero, Guayaquil Sport 35-3 Cuarto, Walaseo 34-8 Quinto, Independiente Juniors 32-3 Sexto, Chacaritas 29-3 Séptimo, América 28-1 Octavo, Atlético Porteño 28-7 Noveno, Atlético Santo Domingo 25-9 Y décimo, Liga de Porto Viejo 23-9 Estuvieron a poco de ganar la etapa Barcelona goleó a Macará, pero los resultados no le ayudaron Pese a haber goleado 3-0 a Macará Del otro lado de la tienda, Emelec también hizo lo mismo Pero con una diferencia de 4-0 ante Manta A lo cual, los de Fabián Bustos no pudieron ganar la etapa Quedándose en el segundo lugar de la tabla Golazo con túnel incluido en Barcelona Gabriel Cortés hizo magistral tanto que lo dejó paradito al goledo de Macará Gabriel el Loco Cortés puso el 3-0 final del encuentro de Barcelona ante Macará de Ambato En el Estadio Monumental Con lo que los canarios sumaron 3 puntos en la fecha 15 de la primera etapa El futbolista de los amarillos colocó su disparo a una esquina del arco Tras hacerle un túnel a un rival de los ambateños Golui clasificó a la final de la Liga Pro y a la fase de grupos de Copa Libertadores Emelec gana la primera etapa Con un resultado 4-0 como visitante ante el Manta Los dirigidos por Ismael Rescalvo vuelven al certamen internacional más importante Además de jugar la final del campeonato nacional Los resultados de la última fecha Técnico universitario cayó ante Liga de Quito 1-0 Muchurruna goleó como local ante Delfín 6-1 No se hicieron daño Orense y Olmedo empataron a 0 unidades Golió en la última fecha Aucas ganó 3-0 a Guayaquil City El cuadro rayado no se hizo daño ante Deportivo Cuenca Ambos empataron 0-0 Barcelona ganó 3-0 ante Macará Y Emele ganó de visitante 4-0 a Manta Ante esto la tabla quedó así Primero Emele con 34 puntos más 15 de gol diferencia Segundo Barcelona 31 más 18 Tercero Independiente 27,9 Cuarto Católica 27,12 Quinto Muchurruna 25,8 Sexto Liga de Quito 25,3 Séptimo Macará 23,0 Octavo Aucas 19,1 Noveno Delfín 18,6 Décimo 9 de Octubre 17,0 Un décimo Deportivo Cuenca 16,4 Duodécimo Manta 16,7 Décimo Tercero Técnico Universitario 13,6 Décimo Cuarto Orense 12,10 Décimo Quinto Orense 10,19 Y décimo Sexto Olmedo 9,14 La primera fecha de la segunda ronda Este viernes 23 de julio 19 horas Aucas vs Muchurruna El sábado 24 de julio 15 horas Olmedo vs Católica Ese mismo día 17,30 Macará vs Guayaquil City A las 20 horas Deportivo Cuenca vs Emelec El domingo 25 de julio 14 horas Independiente vs Orense Ese mismo día 16,30 9 de Octubre vs Liga de Quito A las 19 horas Barcelona vs Manta Y el lunes 26 de julio 19 horas Delfín vs Técnico Universitario Esperan ser campeones directos Mira lo que dijo Sebastián Rodríguez Posterior al partido de Emelec Tras la goleada y clasificación Tanto a la final de Liga Pro Como a la fase de grupos de Copa Libertadores 2022 El uruguayo comentó que espera que Emelec sea campeón directo Así cantó uno de los goles de Emelec El pollo Morales y su momento durante la goleada 4x0 ante Manta El comunicador celebró uno de los cuatro tantos que marcó Emelec Marcador que a la Pro le diera el primer lugar de la etapa La clasificación a la final del título nacional Y la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores 2022 Gol 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 Millonario, millonario, millonario Aparece al minuto 4 ¿Quién? Facundo Barceló Para dejarla servidita Dixon Arroyo desde fuera del área Saque el derechazo No sé si fuerte pero con muchísima colocación Resante Por más que vuela Hamilton Piedra no va a llegar a la cita Con el balón y el bombillo Si con el empate estaba ya ganando la etapa Con este primer Gol de Dixon está asegurándose Y ya lo ve Y ya lo ve Es el equipo de Melek Se escucha en el estadio Hoka y de Manta Aparece Dixon Arroyo 0 para el Manta 1 para el clubes Por Melek Fue bañado en plena rueda de prensa Por sus pupilos Los jugadores de Melek Y su festejo con Ismael Rescalvo Durante la rueda de prensa El entrenador comentaba El trabajo realizado En el partido contra el Manta Pero no contó Que Romario Caicedo Vendría con agua Y así celebrar La clasificación a la final De Liga Pro Y a la fase de grupos De Copa Libertadores 2022 El rival Que en algunos momentos Con 0-1 Nos inquietó Con balones largos Fue el estado alterno De juego Que hacía prácticamente imposible El jugar Y el equipo entendió muy bien Y que era fundamental para ganar Tener mucha contundencia En ataque Y la tuvimos desde el principio El Rolex que le regaló Nassim Neme A Joao Rojas Mira la promesa Que le hizo el presidente Al 10 del bombillo Posterior al partido Joao Rojas Hizo un directo De su cuenta de Instagram Donde mencionó La promesa Que le hizo Nassim Neme Quien le prometió Que si MLE Ganaba la primera etapa Le regalaría su Rolex Si ganaba la etapa Nassim me regalaba un Rolex Aquí está Ahí está Gracias Me guía Me guía Me guía Nassim me dio el Rolex Nassim me dio el Rolex Nassim me dio el Rolex Me lo dio Me lo dio Me lo dio Nassim me lo dio Ahí está Un Rolex Un Rolex Un Rolex Un Rolex Un Rolex Un Rolex Deja 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 Mi cerveza El de más caro Con cervezas Y con cumbias Celebró MLE Tras ganar la primera etapa Mira como festejaron Tanto Joao Rojas Como Sebastián Rodríguez Posterior al partido Contra Manta Mamá hoy no me esperes En casa Hoy ganamos la etapa Buena buena Posterior al partido Contra el Manta El 10 del Bombillo Comentó Mamá no me esperes En casa Que hoy ganamos La primera etapa Dando a entender Que la celebración Sería hasta la madrugada Mamá hoy no me esperes En casa Hoy ganamos la etapa Buena buena Por otro lado Sebastián Rodríguez Festejó al puro estilo De la cumbia Homologando Toca la guitarra Predijo el rival De la final De la Liga Pro Que se jugará A finales De este mes De diciembre Esteban Dreyf Confirmó Que Barcelona Será el equipo Que estará Midiéndose ante Melec En la final De Liga Pro El guardameta Argentino ecuatoriano Esteban Dreyf Quien fue campeón Con Melec En cuatro ocasiones Mantuvo Una entrevista Para Radio Deep Blue Donde se refirió Al compromiso Que enfrentó Al Bombillo Ante Manta Recuerden esto La final de este año Será otra vez Un clásico Del astillero Dijo el portero Quien salió campeón En el 2014 En la final Que justamente Se midió A Barcelona Lamentable noticia Billy Arce Sufre un accidente De tránsito Y será operado El ecuatoriano Y su mal momento Que estuvo manejando Su vehículo El jugador De Liga Deportiva Universitaria De Quito Billy Arce Sufrió Un accidente De tránsito La tarde De este pasado sábado Así lo comunicó El cuadro Albo Mediante Un anuncio oficial En las redes sociales Donde señala Que el jugador Se encuentra Fuera de peligro Pero será sometido A una intervención Quirúrgica Por lesiones En uno de sus brazos El jugador Que participó Del partido Del viernes pasado En la victoria Ante Técnico universitario Está bajo supervisión Del cuerpo médico Del club Pensando en su Pronta recuperación Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olviden regalarme Un super like Activa pues De acá la campanita Y nos vemos En un próximo video Mis cracks Topes Y chao